Hola amigos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no nos vemos, espero que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos viajando nuevamente, estamos en Tapalpa, pueblo mágico de Jalisco, miren. Miren qué noche tan mágica, vean. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Es la luna y arriba el planeta Venus. Me encanta este lugar, amigos. Y estoy muy contento porque estamos viajando ya nuevamente, poquito a poquito. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hasta ahorita estoy subiendo un video? ¿Qué estuve haciendo durante todo este tiempo que no subí video? Bueno, ese chismecito no se los cuento en este momento, se los contaré en otra ocasión. Y gracias por estar aquí. Y pues bueno, ay no sé qué más decir, es que estoy muy contento. Pues bueno, nos vemos el día de mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 El día de hoy nos encontramos en un sitio llamado el Valle de los Enigmas, mejor conocido en Tapalpa como Las Piedrotas. Y chequen el tamaño, el pedazo de estas piedras. Y bueno, se cree que todas estas piedras son materia extraterrestre, alguna clase de meteorito, tienen una edad de más de 2 millones de años. Y se cree que este lugar fue un centro ceremonial prehispánico, ya que se han encontrado algunos vestigios. Y hay algo muy curioso que sucede en este lugar, ¿sí? Me cuentan que hubo una campaña de reforestación en el cual se intentó plantar diversas especies de flora y que nunca dieron vida, nunca florecieron. De hecho, si se dan cuenta, todo este lugar, conocido como el Valle de los Enigmas, está todo seco. Y de la raya que divide la entrada para allá, está todo verde y hay señal telefónica. Y de la raya para acá, está todo seco y no hay señal telefónica. ¿Será que hay algo más allá que sea de este mundo? Descúbralo en el siguiente capítulo de Expedientes Secretos X. Miren amigos, ¿ya vieron ese árbol sosteniendo esa enorme roca? ¿Será que de verdad la está sosteniendo o es la roca que está así y por debajo crece un árbol? ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo abajo en los comentarios. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho Tapalpa, este encantador pueblo mágico del estado de Jalisco. Tristemente llegó el momento de decir adiós, de despedir el video. Espero que no tenga que pasar mucho tiempo para que podamos volver a vernos nuevamente. ¿Qué más me gustaría a mí que pudiera dedicarme a hacer contenido para todos ustedes? No me queda más que agradecerles, muchas gracias por estar allí. Espero que nos veamos pronto nuevamente. Pues bueno, cuídense mucho. Chao.